Bien, ante todo buenas tardes señores estudiantes de la asignatura de seminario de tesis 2 de la especialidad o de la escuela profesional de hotelería y turismo. En esta oportunidad voy a mostrarles en qué consiste o cuáles son las etapas del proyecto de investigación, o sea, cuáles son las etapas formales que debe tener el proyecto de investigación que van a entregar como producto en la semana número 16 de este semestre 2017-1. Bien, como vemos aquí en la pantalla, lo primero que vamos a presentar es la portada, donde vemos el nombre de la universidad, la facultad, la escuela académico-profesional, aunque ahora ha cambiado de denominación, ahora se llama Escuela Profesional de Administración Hotelera y Turismo, por ahí habría que ver eso, aunque el reglamento académico general manifiesta que van a seguir utilizando la denominación con la que ingresaron. Sin embargo, este es el formato que siempre se utiliza. Luego viene el logotipo de la Universidad del Centro, proyecto de investigación, título de proyecto y presentado por hasta dos bachilleres para optar el título profesional de licenciado en Administración de Empresas, especialidad de hotelería y turismo TARMA Perú, 2000, en este caso sería 2017. Bueno, el proyecto de investigación tiene algunas etapas, algunos capítulos, o algunos puntos en todo caso. En este caso, el primer punto son los aspectos generales, donde va el título del proyecto, el asesor, los responsables, porque pueden ser hasta dos personas, la fecha de inicio y finalización. Y vemos que en la segunda parte ya viene lo que es el planteamiento del estudio, y en el 2.1, en el punto 2.1, tenemos la determinación del problema, luego viene la formulación del problema, que es la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación, tanto a nivel general como específico, la justificación de importancia. Bien, eso es lo que les estoy pidiendo yo para esta semana, hoy estamos 2 de junio, para el día lunes, el día lunes que es 5 de junio, ya deben tener básicamente todo lo concerniente a su planteamiento del estudio, con estos cuatro puntos relevantes. Bien, ahora, para los que no me están entendiendo, la matriz de consistencia que ustedes hicieron con su operacionalización de variables, justamente de ese proyecto, ahora lo vamos a, de esa matriz, perdón, vamos a desglosar ahora y lo vamos a describir. En realidad, el planteamiento del estudio no es nada más que desglosar la matriz a un plano descriptivo, a un plano descriptivo que comienza con el contexto internacional, nacional, local, etc., y de la empresa que estamos trabajando. En el punto 3, volviendo a este punto del proyecto de investigación, tenemos el marco teórico. En el marco teórico vamos a colocar los antecedentes de la investigación. Acá nos manifiesta y enfatiza que es de manera cronológica, sin embargo, nosotros vamos a poder realizarlo de manera secuencial, comenzando nuevamente, reitero, con el contexto internacional, antecedentes de carácter internacional, antecedentes de carácter nacional, antecedentes de carácter regional, antecedentes de carácter local, y antecedentes relativos a la organización donde estamos realizando la investigación, si fuera el caso. Ahora, dentro de los antecedentes, nosotros lo que vamos a colocar es el apellido paterno del autor o de los autores, hasta seis autores, solamente apellido paterno, año, título del trabajo, y la conclusión a la que arribaron dichos autores, o dicho autor. La conclusión, cuál fue la conclusión de los estudios, o del estudio que realizó. Y así sucesivamente vamos a empezar con los autores internacionales y las conclusiones a las cuales llegaron. Estamos recordando, estamos dentro del contexto de los antecedentes de la investigación. Por lo tanto, vamos a colocar autores del contexto internacional, o conclusiones de los trabajos de autores del contexto internacional, nacional, regional, local, y si lo hubiera de la organización misma, en la cual estamos trabajando. Luego vamos con las teorías básicas, donde vamos a describir básicamente, si tenemos, por ejemplo, la variable clima organizacional y desempeño laboral, veremos, pues, en la teoría 1, haremos una pequeña monografía de clima organizacional y de satisfacción laboral, otra pequeña monografía. Y luego vemos el desarrollo de las variables de acuerdo a las variables de estudio. En este sentido, por ejemplo, luego de elaborar nosotros nuestra monografía, vamos a elegir un enfoque, por ejemplo, del clima organizacional. No vamos a elegir todos. Por tanto, ese enfoque lo vamos a desarrollar en el punto 3.2.3, donde dice desarrollo de las variables, o de la variable. Bien. Seguimos con la operacionalización de las variables, lo mismo que hicimos en las fases precedentes de la asignatura. Luego vamos a conceptualizar los términos, que es, en realidad, pues, el marco teórico conceptual, o el marco conceptual, mejor dicho, más técnicamente. Vamos al marco técnico y legal. Bueno, acá nos pide, y a la hipótesis 3.4, la hipótesis de investigación. ¿Cuál es nuestra hipótesis ya definitiva? O la hipótesis que va a regir, que va a guiar toda esta investigación. En el punto 4, nosotros vamos a verificar, acá tenemos el punto 4, el tipo de investigación donde precisamos la fuente bibliográfica, porque no todos los autores coinciden en los tipos, niveles, que se pueda estar trabajando. El nivel de investigación también precisamos la fuente bibliográfica, bibliográfica, determinando, pues, el autor, el año y el número de página, si fuese una cita textual. Vamos a ver también los métodos de investigación. Acá los tenemos, los diseños de investigación, la población y muestra de estudio, la población y muestra de estudio. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Ahí, vamos a ver. Bueno, acá un pequeño exabrupto. Bien, luego vamos a ver las técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de información y las técnicas de procesamiento de información. Seguimos, y bueno, ese es el punto 5, que es el punto en el cual dentro de la tesis vamos a desarrollar el análisis estadístico, pero en el proyecto de investigación desarrollaremos los aspectos administrativos. En este caso, pues, veremos cuál es el cronograma de actividades, el presupuesto y las fuentes de financiamiento. Las referencias bibliográficas, como punto 6, ya, pasando al punto 6, vamos a hacerlas dentro del estilo APA. En el punto 7 tenemos los anexos, y bueno, acá nos dice que el anexar la matriz de consistencia es un aspecto obligatorio. Y acá, bueno, nos dan algunas sugerencias o recomendaciones o indicaciones que los márgenes, pues, en la hoja 4 es superior a la izquierda a 4 centímetros, derecha inferior a 3 centímetros, letra de tamaño arial número 12, espacio y medio, títulos y subtítulos en negritas, 25 páginas como máximo, esto es importante porque se trata de un plan de tesis, papel bonde 75 gramos, dos ejemplares en folderman y la color negro, y numeraciones en la parte inferior derecha de cada página u hoja de tesis, ¿no? Bien, entonces, este es el esquema, básicamente, del proyecto de investigación que ustedes van a desarrollar dentro de la, como producto, mejor dicho, de esta asignatura de tesis 1, y definitivamente, pues, que ya lo pueden inscribir, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los parámetros de rigurosidad que nosotros vamos a desarrollar. Bien, estimados estudiantes, eso es todo. Espero que esta información les sirva. Muchísimas gracias. Gracias.